Hola, hola. El día de hoy andamos aquí en Tijuana, aquí en Tijuana. Voy a llevar a estos niños. Les voy a dar un minuto a ver qué agarran. Niños, ¿cómo se sienten? ¿Qué les parece la idea? Está para llorar. ¿Está para llorar? ¿Qué no piensan? Sí, pichasera. Vamos a ver qué hace. Aquí estaremos haciendo el minuto. Vamos a ver si nos dejan grabar. Vamos a pedir permiso primero. Buenas tardes, aquí andamos ya en la tienda. Vamos a ver el reto. Estamos con la señora, ¿cuál es su nombre? Luria. Vamos a empezar. Vamos a empezar con Michelle García. Vamos a ver qué agarra esta niña. Un minuto. ¿Cuánto queda? 20 segundos. 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12. Ya. 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 Lo que está en el piso lo que se agarran. Aquí. Listo. Ya. Pónlo ahí lo que agarraste. Vamos a ver qué agarra esta niña. Alcanzó. Agarré en un minuto. Sí. No. ¿Cómo te sientes, Michelle? No estoy nerviosa. ¿Por qué nerviosa? Porque llegaba los pies. ¿Eh? Porque tenía los pies. ¿Voltea? No. Está nerviosa. Vamos a seguir con el segundo participante. Cristian Delgado. Tres. Pues. Mira. Mira todavía va a abrir el refrio y patrones. ¿Cuánto lo que ha tocado? Uf. Te va a caer las dos. Lo que se te cae ya no lo levantas, ¿eh? No, síguele, síguele. Nomás lo que te cae con las manos, ¿sabes? 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¡Se acabó tu tiempo! Aquí tenemos a los dos niños participando. Se van a empapitar. Y a ver, ¿qué se los van a llevar, eh? Porque no hay bolsas. No hay bolsas. Y a ver, ¿qué se los van a llevar, eh? Vamos a vender. Ok, vamos a pagar. Vamos a ver. A ver, aquí le hago la suma primero. Todos juntos. Vamos a ver, Michelle. A ver si conviene volver a hacer el reto o no. Sí. Ay, sí. Con el Cristian, no. Yo ahora también no voy a volver a ir allá. Quieren agarrar rayos de papel, de huevo, de costado. Yo no le llevo la gargada. Y no a la Esperanzita. Déjame, yo también le llevo el reto o no. Doble. Oye, ¿ya no me puedo desarmar las juntas? Ahí voy. ¿Dónde te la vas a llevar, Michelle? ¿Dónde te la vas a llevar? Pues aquí. Échala ahí, pues. Ahí. A ver. ¿Está bien amarrado eso? Sí, creo que sí. Pero que se me cayó. ¿Qué se cayó? No, ahí está el pelón. ¿Para qué? ¿Tu abuela qué está? Pues la Michelle agarró $262 pesos y trae su bolsa. Vamos a ver cuánto agarró Cristian. Lo agarró. ¿Tu recibo? Vamos a ver. ¿Se matura todas? ¿Es los doscientos? ¿Este sí se fue con todos? ¿Se matura las cositas? ¿Qué postrezo? ¿Falta más? Está sudando. Dale la que vale. No la revuelvas, ¿para qué no? ¿Mi hermano se va a llevar? ¿Así como las agarró? Sí. ¿Cómo te sientes, Cristian? ¿Yo? Ay, no, no, no. ¿Candado cerrado? El Cristian pensó hasta a su abuelita. Doscientos cuarenta y tres van. ¿Cuánto fue de la mujer? Doscientos sesenta y dos. ¿Tendió? Sí, en las tres paletas, imagínate. Veinte pesos cada uno. De siete. Gracias aquí a nuestra amiga que nos dejó grabar el video. Para que vengan a consumir aquí en el Pedregal. Aquí en la nopalera. ¡Qué bien! ¡Ay, Esperancito! Ahora te falta pagar, Esperancito. Pero vas a lavar los trastos, Esperancito. ¡Trescientos treinta y seis! ¡A la madre! ¡Ten un montón! Creo que ya no hay retos con ustedes, niños. Pues muchas gracias que nos dejó grabar, ¿eh? Gracias. ¿Quiere mandarles saludos a alguien? A nadie, yo me quiero ir. ¿Ya sí quiere ir? A ver, vamos a ver. Pues ya vamos aquí por estos niños. Con estos niños vamos a ver. Con todo lo que consumieron. ¿Cómo te subiste? ¿Cómo te subiste? Hoy no me voy a cenar. ¡Michel! ¿Cómo te sientes? ¿Te gustó el reto? Sí. ¿Quieres volver a hacerlo? Sí. ¿Para cuando venga? Pues no. ¡Christian! ¡Chingue su madre! ¿Cómo te sientes? Me falta más, señor. Mi papá y tú le pones a ti. Le siento a los normal. Bien. ¿Unas palabras para el público? Te vayas a suscribir a Cristian y a Tessi, por favor. ¿Dónde te agarraste? ¿Eh? ¿Trescientos qué? ¿Dónde te agarraste? ¡Trescientos sesenta y dos! La Michelle y el Cristian. ¿O no? La Michelle, doscientos sesenta y dos. Y el Cristian, trescientos sesenta y dos. Nomás por cien pesos. Y en puras papitas que no nos gustan. ¿Puras papitas que no le gustan? Las de sal. ¡Ay! Eso de caminar. ¡Uy! ¡Hace papas! ¡Oh, my God! ¡Trenme una sola cara! ¡Trenme una sola cara! ¡Mira! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Nos despedimos! ¡Bye, bye! ¡No se les olvide suscribir, denle like y compartan! Pues esto fue lo que se pagó ahí en la tienda. De Michelle, doscientos sesenta y dos. Y Cristian, trescientos treinta y seis. ¿Eh? Díctale lo que agarraron. Pues sí. Yo, Magnus, Almendra. Marimbas, genérico, chips, barcel, genérico. Yo no sé leer eso. Lenchidados, papas mini, papas mini, y Mickey, guay. ¡Ande, cabrón! ¿Quieren decir unas palabras para el canal de la Silverado Roja? Denle like y suscríbanse. Y activen las campanitas de suscripción. Gracias. Activen las campanitas. ¡Ay! Le queremos decir gracias. La siguiente participante será ella.